Hoy no son buenos días para nosotros, en especial para la familia Tránsito y sobre todo para la familia Mesa Mesa allá en el barrio El Parnaso porque hoy ha dejado de existir nuestro compañero y amigo Orlando Mesa Mesa, quien laboraba en la institución por más de 29 años. Orlando fue un gran amigo, fue un gran compañero, nos duele mucho su partida, tenemos mucha tristeza, mucho pesar y le expresamos a todos nuestros amigos relacionados y familiares, en especial de Orlando, nuestras más sentidas condolencias. Sé que es difícil asimilar estos momentos, pero con el amor de Cristo nuestro Señor lo podemos ir minimizando para aceptar esta partida tan muy temprana de Orlando. Gracias por ver el video.